Sí, sí, ya estoy aquí, sí. Bienvenido Héctor. Gracias, ¿cómo está? Si quieres hago... ¿Oíste Héctor lo que dije hace rato? No habías entrado, ¿verdad? No, no había entrado, Rudy. Déjame hacer un resumen de lo que les comenté, porque en ese aspecto tú eres una gente importante. Ayer comentábamos entre algunos de nosotros, el gran descontento que tenemos y que existe por la administración del presidente López Obrador. Y la verdad no estamos equivocados, estamos en la unidad. Por más que quieras pensar las partes buenas, bueno, pues las partes malas rebasan por mucho a lo bueno. Pero lo que decíamos aquí, ¿cómo le hacemos nosotros, los chavos de 75 años, para hacer que este descontento se vaya, se permee hacia las clases populares, a las clases que tienen 30 y 40 millones de votos, a las que hay que hacerles entender las equivocaciones y los errores del presidente? Ese es el resumen, Héctor, de lo que hasta un momento estábamos comentando. Y estábamos pensando que cada semana, como que nos dejáramos una tarea, es lo que propuso Alejandro Osto, que me parece muy cuerdo, que nos dejáramos una tarea para un tema, para, hablamos un rato de chachachá y de cotorreo y jajaja, pero un rato también de algún tema en el que todo mundo nos metamos. Y durante una semana tenemos tiempo para más o menos prepararlo, para dar opiniones al respecto. Eso era. ¿Puedo yo? ¿Puedo? Escuché, adelante, Héctor. Sí. Bueno, me parece muy buena idea esta de poner un tema, ¿no? Y traerlo más o menos pensado. ¿Qué hacer para que esto llegue a la inmensa mayoría del país? Yo no lo sé. Lo que sí sé es esto. Que este gobierno tiene totalmente perdido el pleito en lo que durante la época de Fox se llamaba el círculo rojo. Lo tiene totalmente perdido. No hay un análisis de prensa nacional o internacional que defienda lo que está haciendo. Hay unos dos o tres o cuatro que intentan fallidamente apoyar. Y muchos de los apoyadores abiertos han desaparecido. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que fatalmente, por los caminos más complejos que puedan imaginar o por los más simples, eso que está en el círculo rojo, tarde o temprano, se vuelve lugar común en el círculo verde. No hay nada de lo que llevó a López Obrador a la victoria. Corrupción, inseguridad y honestidad. Nada que no hubiera sido unas cuantas presencias en el círculo rojo que se fueron profundizando a partir de Candelón con la violencia, a partir de Peña con la corrupción. Primero fueron las críticas en el círculo rojo y luego eso se volvió un lugar común para todo el mundo. Eso va a suceder aquí también, porque ha sucedido sistemáticamente. Esto que estamos nosotros pensando y viendo, esto que está pensando y viendo reforma, esto que está pensando y viendo la gente pensante, el país, las calificadoras, los analistas económicos, los diarios internacionales, esto se va a volver parte de la visión común de los mexicanos. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Bueno, no lo sabemos, pero es muy posible, es bastante seguro incluso, que esta crisis brutal que viene vaya a acelerar. Lo vaya a acelerar de una manera extraordinaria en el sentido de que va a haber una enorme cantidad de gente necesitando cosas del gobierno sin que el gobierno voltee a verlas. Lo estamos viendo ya. El gobierno no voltea a ver a los que han perdido empleo e ingreso en estos dos meses. Está viendo solo a sus clientelas que ya tenían su dinerito que les da. ¿Quién sabe cuánto les da y cuánto les llega? A los únicos que ve es a esos. Entonces, el tema es cómo se organiza esto políticamente para que tenga una consecuencia en quitarle poder. Porque mientras no le quitemos poder, realmente la cosa no va a mejorar desde el punto de vista de nuestra presencia como ciudadanos. Bueno, yo creo que no hay más que caminos institucionales para esto. Y que hay que confiar en eso porque mi idea es que si la democracia lo trajo a López Obrador, la democracia es la que lo debe de moderar. Y esto pasa por las instituciones. Y pasa por dos instituciones fundamentales. Una es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les aconsejaría no dar por vencida a la Corte ni por capturada a la Corte. El escándalo de inconstitucionalidad de este gobierno no lo habíamos visto nunca. Todas y cada una de las leyes que este gobierno ha puesto, las importantes, están bajo querella constitucional. Todas, cada una. Todas. La ley de remuneraciones, la ley de administración pública, la ley de guardia nacional, la ley de uso de la fuerza, la ley de extinción de dominio. Todas. Y sus obras, la cancelación del Naim y la creación de Santa Lucía, están, hay amparos contra ellas. Entonces, entonces, hay un trabajo que hacer muy serio con la Suprema Corte de Justicia, con los 11 ministros, porque no solo es que sean, no solo es que estén sujetas a querellas constitucionales estas leyes del presidente, sino que son groseramente anticonstitucionales. De manera que ningún ministro, ningún abogado con un mínimo pundolor puede aprobar eso y argumentar quién sabe qué para decir que eso es constitucional. Para decir que la ley de extinción de dominio que te puede llevar a la cárcel porque sospechen que tu patrimonio es ilícito o viene de un negocio ilícito, por sospecha te puedan meter a la cárcel sin derecho a fianza. Eso es directo contra las garantías individuales de la Constitución. Y así cada una de las cosas. Entonces, hay un pleito institucional que dar en la Suprema Corte y no es un pleito que se da, se da en parte en la prensa, pero se da sobre todo en corto con esos ministros, llevándoles la voz, la voz de la sociedad que está y debería estar realmente asustada y alarmada con la barbaridad constitucional o inconstitucional en que vivimos hoy los ministros. esa es la primera oportunidad. Todo lo que puedan ustedes canalizar hacia la Suprema Corte es espacio bien ganado porque con dos, no digo todas, con dos de esas leyes que ha puesto este gobierno que la Corte le eche abajo, lo regresa al estatus de un presidente normal y lo obliga a hacer una cantidad de cosas que probablemente no puede hacer y va a estar en situación de ilegalidad mucho tiempo. Esa es la primera. Y la segunda son las elecciones del año 21. En las elecciones del año 21 hay que ganarle todo lo que se pueda pero sobre todo ya lo habíamos hablado la Cámara de Diputados porque en la Cámara de Diputados es donde está el único poder real que este señor ejerce y sabe ejercer y ejerce sin ninguna cortapisa que es la asignación del presupuesto. Entonces, en esas elecciones del 21 que son todas elecciones locales no son elecciones nacionales son todas elecciones locales las van a ganar candidatos locales o a perder. Esas elecciones tienen que ser unas elecciones de la sociedad mexicana frente a Morena. El presidente López Obrador está en un en una aceleración muy impresionante de sus decisiones respecto de su proyecto y cada vez vemos más claramente que su proyecto es realmente un proyecto como dice uno de sus colaboradores cercanos que no es un proyecto de transformación es un proyecto de revolución. Entonces, él quiere borrarlo todo y empezar de nuevo. Eso es un delirio, eso es imposible hacerlo ni a balazos, ni las revoluciones violentas que han destruido un Estado han podido cambiarlo todo. es imposible pensar que lo puedes cambiar dentro de la estructura de un régimen democrático como a pesar de todo es el mexicano porque solo porque el presidente tiene mucho poder no se puede, eso es imposible y conduce a decisiones tan estúpidas como las que hemos visto tomar recientemente de ir cancelando inversiones ya hechas pues en cervezas sí, pero también en energía eléctrica y este tonito de que ahora ¿qué es lo que vamos a hacer con los ricos? Bueno, espero que los ricos entiendan ya a partir de este tonito y de estas decisiones que la respuesta que dan las revoluciones a la pregunta ¿qué vamos a hacer con los ricos? es muy simple y es siempre igual en todas. en la revolución francesa en la soviética en la china en la mexicana en todas. Primero los usas luego los expropias y luego los desapareces eso es lo que hacen las revoluciones con los ricos. Entonces yo quisiera tomar que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar es lo que quiere es lo que quiere y eso uno lo tiene que concluir porque es la evidencia uno más dos más tres más cuatro más cinco está equivocado profundamente equivocado va a perder yo creo que va a perder porque lo que eso va a hacer eso sí que va a dividir a la sociedad y va a poner de un lado a ese gobierno con todos sus poderes y sus clientelas y del otro lado al resto de la sociedad le hace un artículo que va a publicar mañana Luis Rubio que siempre ha sido muy escéptico de estas cosas en donde platea eso dice bueno esto ya llegó al tema de una disyuntiva o gana el proyecto retro y autoritario del gobierno o la sociedad se organiza y le da una salida a este asunto entonces no hay salidas no hay salidas fáciles no hay salidas rápidas pero hay salidas institucionales y hay que organizarse en torno a eso veo que Ricky subió una petición que estaba muy bien hecha de revocación de mandato ya para para López Obrador yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador porque en este momento te lo podría ganar y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento en cambio si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente así está en la ley así está así está acordado ya entonces lo que vamos a tener es tenemos un momento institucional de presión sobre la corte tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López y luego en el 22 muy probablemente si perdió las elecciones del 21 estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por peculante manera que aquí hay un problema de timing y de paciencia lo que ha ido sucediendo es que él ha ido perdiendo una aprobación que tenía sistemáticamente y ha perdido por completo el mundo de la opinión pública crítica del círculo rojo y eso es una garantía de que se va a desfondar su popularidad poco a poco y que el círculo verde va a ir poco a poco tomando todo lo que está como ha sucedido otras veces en el círculo de manera que esas son mis perspectivas nos has dejado mudos